Bueno, y la pregunta era, ¿quiénes están detrás? ¿Quiénes están detrás? Entonces, en la alcaldía tenemos un equipo de personas, de psicólogos, que están certificados en disciplina positiva, que es digamos que esa herramienta a través de la cual hemos bajado todas estas estrategias y hemos adaptado también a las necesidades de la ciudad, porque Medellín tiene unas condiciones bien particulares. Entonces, tenemos un equipo de psicólogos y a su vez tenemos también el programa que es operado por un operador para el tema de las violencias sexuales. Ustedes ya tienen información, una pregunta, ¿qué tan fundamental o tan importante para los medellinenses es la familia? Sigue siendo esa articulación. Lo que pasa es que como todo esto ha cambiado, los tuyos, los míos, yo con esta, con esta, no nos entendimos a los 15 años, nos separamos, eso es... Pero es que nosotros tenemos hoy que pensar en las familias como estén compuestas, si las familias son diversas y la familia también puede ser tú y yo que somos hermanos y somos dos adultos y vivimos solos y también muchas veces necesitamos herramientas para poder manejar situaciones que no sabemos cómo abordar. Entonces, Tejiendo Hogares llega a todas las familias, no importa que no tengan niños, eso es muy importante, digamos que en la primera administración sí nos enfocamos en familias con hijos, pero hoy queremos llegar a las familias a nivel general. Miren, lo que pasa, me gusta mucho poner el ejemplo del estadio, ¿cierto? Entonces, el estadio es como un laboratorio social y tú empiezas a ver un montón de comportamientos al interior de un espectáculo deportivo, pero tú ves ahí de todo, tú ves gente que está más o menos tranquila, gente que se desborda, gente que consume sustancias, gente que acude a la violencia para lograr algo. Entonces, para mí eso es el reflejo de las familias, ¿cierto? Por eso nosotros, y lo mismo pasa en las oficinas, en las calles, en todas partes, de esa misma forma nos vamos relacionando. Entonces, queremos llegar a intervenir a esas personas, intervenirlas no, es acompañarlas y entregarles estas herramientas. Muy importante acompañarlas porque es que no llegamos a juzgar a nadie, ni llegamos a estigmatizar, ni a decirle no, venga. Y lo importante también aquí es contarles que la gente recibe esto con mucha alegría y que de verdad cuando llegamos con un taller a un grupo de mujeres, a un grupo de padres de familia, muchas veces se restablecen esos vínculos que estaban destruidos y porque les enseñamos a abordar situaciones que simplemente no sabían cómo manejar porque fuimos, mejor dicho, lo que hacemos las personas es replicar ese modelo de crianza bajo el cual nos educaron. Si a mí me gritaron con gritos, con maltrato, con violencia, pues eso es lo que yo tengo para dar. Pero yo también tengo la posibilidad de comenzar a construir una historia diferente, de pensar distinto, relacionarme distinto y créanme de verdad que se puede. No, yo le creo, sí. Se puede. Mire, se logró con el famoso cigarrillo, ahora usted un pelado lo vele, como fuma, se logró crear esa conciencia, esto también, el deber ser y la buena familia, lo que hace es que esto no se construye en seis meses, esto es un trabajo que arranca ya con una fuerza y debería irse mucho tiempo. Así es, ojalá las familias se puedan apropiar de esto y realmente es un trabajo muy exigente y muy retador porque estamos llegando a las personas, nosotros no estamos interviniendo cosas físicas, estamos llegando a las personas, a la esencia, al ser, a decirle empecemos a hacer las cosas de una forma diferente. Pero lo que nosotros pretendemos lograr a través de esto es que no sigamos utilizando nunca la violencia ni el maltrato para relacionarnos.